Profecías bíblicas, predicciones del futuro, que a semejanza de una neblina se ven turbias e imprecisas, pero a veces en medio de la bruma se divisa un claro. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Este es el sueño, y también la interpretación de él, y él. Limpiezas étnicas, nuevas guerras, niños que asesinan a otros niños, economías al borde del colapso, adelantos en materia de clonación e ingeniería genética, nuevas enfermedades mortíferas, devastación y pérdida de vidas causadas por violentos cambios climatológicos, incremento del terrorismo nacional e internacional, y un sinfín de cosas más. ¿Hacia dónde nos conduce la tecnología? ¿Resolverá el microchip los problemas del mundo? ¿Brindará al hombre más tiempo para disfrutar de la vida? ¿O acaso allana el camino para un omnisciente y todopoderoso supraestado? Aunque la Internet nos facilite la vida interconectándonos con personas de todo el orbe, ¿no será una de las causas de la desintegración familiar y la invasión de nuestra intimidad? ¿Qué nos deparará el nuevo milenio? ¿Un futuro promisorio para el hombre o su hora más desventurada? Cerca de 6 de cada 10 norteamericanos consideran que el fin del mundo se producirá en un futuro no muy lejano. 49% piensa que habrá un anticristo y 44% cree en la batalla final del Armagedón. ¿Habrá un Armagedón? Según la Biblia, sí, pero no todavía. Antes tendrán que producirse ciertos acontecimientos de grandes repercusiones que se detallan en las profecías tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Resulta sorprendente que de los 66 libros que conforman el Antiguo Testamento hebreo y el Nuevo Testamento cristiano, 18 se componen enteramente de profecías o predicciones explícitas del futuro. Casi todos los demás contienen importantes profecías de alguna índole. Israel, tierra de profecías. Este estrecho y polvoriento territorio de no más de 80 kilómetros de ancho y 400 de largo ha sido recorrido por más profetas que ningún otro sitio de la Tierra. Además de predecir con increíble detalle la historia de su propio pueblo, los profetas judíos han vaticinado el auge y caída de grandes imperios, así como el destino final de la humanidad. Una de las profecías de Daniel que resulta más sencilla de entender es la relacionada con el sueño del rey Nabucodonosor, una de las predicciones más asombrosas jamás reveladas al hombre. El rey soñó con una gran imagen, cuya cabeza era de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies parte de hierro y parte de barro cocido. Seguidamente, una roca cortada no por hombre, golpeó la imagen en los pies reduciéndola a polvo, el huevo de esparramar y el viento. A su vez, la roca que golpeó la imagen se convirtió en una gran montaña que llenó toda la Tierra. Cada una de las partes de esta impresionante visión simboliza un imperio que, según lo predicho por Dios, regiría el mundo. Daniel mismo dijo a Nabucodonosor, Tú eres aquella cabeza de oro. En la antigüedad, Babilonia recibía el apelativo de ciudad dorada. La cabeza alude a que los babilonios eran grandes pensadores, astrónomos, astrólogos y científicos. Los dos brazos de la imagen simbolizan el siguiente gran imperio, plasmado luego de una alianza entre los Medos y los Persas, que conquistaron Babilonia en el año 538 a.C. Estos eran muy hábiles con las manos y expertos en artesanía y construcciones. El imperio Medo-Persa fue subyugado por los griegos en el año 333 a.C. Dios equiparó a estos últimos con el vientre de la imagen. En efecto, los griegos fueron conocidos por su hedonismo y búsqueda del placer, simbolizados por el vientre o los apetitos de la carne. Roma fue el siguiente imperio de gran envergadura, ejemplificado en esta imagen por las piernas de hierro. Fue el más poderoso de los antiguos imperios y gobernó el mundo con puño de hierro. Las piernas son alegóricas de un imperio dividido en oriente y occidente. Representan también la afición por la marcha exhibida por los romanos. Además, son la parte más larga de la imagen, lo cual coincide con el hecho de que Roma fue la potencia mundial más longeva. Duró casi mil años. Tras la caída de Roma han surgido otros imperios, pero ninguno con el poder suficiente para regir la totalidad del mundo conocido de su época. ¿Y qué significa la piedra cortada no con mano, que golpeó la imagen en los dedos de los pies, desmenuzándola? Si bien las profecías de Daniel son un tanto complejas, el que logremos comprender siquiera alguno de dichos misterios es de por sí muy significativo. Dios dijo a Daniela. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel, hoy día es un poco más claro. Primero, por el establecimiento de Israel, creo. Segundo, porque varias cosas han sucedido ya en la historia que Daniela predicó y sucedió. Y algunos de ellos tienen que ver con la visión de la imagen que King Nebuchadnezzar ha visto, con los diferentes poderes que controlan la tierra y lo que va a pasar. Como seguimos ese estudio, podemos ver muy claramente la descripción de la persia, de la greción, de la greción, de la román, de la greción, de la greción, de la greción, de la greción, de las cosas que no son muy claras, como era en el pasado, que tenemos en nuestra sociedad modernos democráticos. Y así, cuando seguimos eso, puedes seguir un poco el libro y ver el fulfillmento de algunos de los proféticos. Así que no es tan así como se hacía como se hacía. Yo creo que hay ciertas cosas que todavía están escondidos de nuestros ojos que Daniela habló sobre. Y un buen estudio, un buen estudio, un estudio, que va a abrirlo antes de los que ya han estudiado, junto con el libro de la revelación, porque ellos se relacionan con los demás. Y, de nuevo, mientras que llegamos más cerca y más cerca hasta el final, hasta el millenio, el libro de Daniela va a ser abierto y claro, como se ha cumplido. ¿Tenemos entonces alguna idea de lo que simbolizan los pies y los diez dedos? Muchos estudiosos de la Biblia coinciden en una interpretación particularmente sorprendente de esta porción de la imagen, relacionada con Israel y su historia en los próximos años. Pero antes de adentrarnos en las profecías sobre el futuro cercano, analicemos algunas predicciones ya cumplidas para comprender mejor cómo se comunica Dios en lenguaje profético. Cabe afirmar que tanto la raza judía como la árabe fueron de cuna profética. Dios avisó a Abraham, padre de ambas razas, que saliera de la tierra de Arán y se dirigiera a un lugar que él le indicaría. La Escritura nos dice que Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. Dios prometió a Abraham, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Algo a todas luces imposible, puesto que además de no tener hijos, su esposa Sara rondaba entonces los 90 años de edad. De ahí que Ismael, primer hijo de Abraham, naciera de una mujer egipcia llamada Agar, sierva de Sara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!